si estamos por ahi a donde vamos? a comer por que? porque el día de San Valentin del amor y de la amistad entonces nos invitamos nosotros mismos a comer y por aca nos esta esperando Moni esta esperando por aca aqui vamos a aqui ve esta muy arriba el letrero no puedo mostrarselos asi se llama rosters bueno ahi seguimos ahorita los mostramos a ver hey esta chicken nuggets ah ok mi amor yaki 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 esta escogiendo que va a pedir ya esta viendo la carta y el güero ya estamos aqui adentro ahora cambia la cámara asi asi y aqui estamos nosotras y ya yo tengo una una piña colada no ah si una piña colada sin alcohol una colada sin colada daniel ya se acabo su cerveza un que? un poquito? hace dos horas aca les enseñamos que vamos a pedir de comer por ejemplo ahi seguimos ahi ahi llego lo primero a los mas hambrientos les llego la comida a los mas hambrientos yaa a los mas hambrientos les llego la comida está durmiendo aqui miren Salad de choc, papitas No le pones mucha No le pongas mucha Va a hacer daño mi niño Le vas a enchilar ¿Está bueno? ¿Está bueno hijo? Y el de Moni ya llegó también Ay Moni no se ve bien bueno Un ensaladuqui Ensalada con pollo ¿Vieron mi saliva? Ensalada con pollo Huevo Pan Y cebolleta y eso Y pedimos también unas alitas Por allá también ya llegó Ahí está Y por acá también ya llegó Casi todos pidieron hamburguesa Todos pidieron hamburguesita Yo me pedí una agüita amarga Una agüita amarga Esas estrellas que atarantan Sí, ajá Sí Y la yangelina También su hamburguesa Bueno, así es que provechito Provechito vamos a comer Ahorita les mostramos Cómo van acá los platos Mestejando el día del Mestejando el día del amor y la vista Eh cole Así de humero Así es que entonces ahí seguimos Están comiendo provecho Así es A comer Bueno, bueno Miren Santi ya se quiere ir Ya, ya Dice que ya acá en la casa Pues que miren cómo dejó su platito Él fue el que lo dejó más limpio Ajá Miren Algo quedó Por acá quedan tres muertos Algo quedó Por acá puros huesitos Y el danilo casi Bueno, los puros huesos Sí, parra de huesos Y papitas Casi me la acabo Y de este lado Pues miren también Yo dejé poquito Aquí estoy todavía trabajando en ello No, miren aquí todas las guapas Ay, ay, ay Aisha Y Aisha pues también También poquito Bueno Es bastante Sí, es Es mucho Pero gracias a Dios ya Ya quedamos listos ¿Se ha ido? Ay, que hiciste un poco Ay, ay, ay Se pegó un hombre Es que Y Moni está dando el último Suspiro Ella lo había cortado Es que no puedo dejar esas ahí No, pues no, hijo, no se pueden quedar Pobrecita Esos muertos No se pueden quedar Bueno Todo bien, todo bien Gracias Sí 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 Ahí está el postre este es de dulce de leche dulce de leche es como de cajeta más o menos y este es brownie y la mariposa más pesa no es monarca ya llegamos a casa y por aquí pati nos va a dar un detallito que les hice a mis niñitos y a mis niñotes y este es el dulce del amor y amistad Aisha y Brian me ayudaron me ayudaron a hacerlos les dije vengan a ayudarme los corazones baby son para los babies y es el mío es algo sencillito pero con mucho cariño ya saben oh oh de nada chocolate mucho mucho para que se dulce la vida alguien le voy a intercambiar a este a ver intercambiado por cual para quien sabe por un si por un bueno no yo no los voy a hacer así los voy a dejar ajá y a mami mi amor 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 yo también como que soy el hijo y a mami mi amor y a mami mi amor feliz día feliz día del amor y la amistad a todos feliz día del amor y la amistad quieren decir algo un mensaje a alguien o algo aprovechen ahorita que ya están al mundo, al mundial pues que se la pasen bien que disfruten los pequeños momentos no vale tanto dinero con que la pasen bien a gusto, felices pero si los llevan al restaurante es mejor la pasamos muy a gusto fuimos a comer ya salimos, nos reímos hasta nomas se nos quedaban viendo decían esa mesa